Música Muy bien Adi, este, ¿qué tal te parecís de la verdad en tu? Ok, pues para ser la primera vez que viene a Guadalajara, se me hace que está bien porque hay muchas marcas, pero sí considero que deberían de tener como más eventos y dinámicas, porque es temprano prácticamente, son como las 6 de la tarde, 6 y media, y ya como que se están retirando todos los patrocinadores y eso, y ya, se acabó el cotorreo ¿Qué es lo que más te gustó del evento? Lo que más te gustó, los eventos de League of Legends, aunque tuvieron que haber hecho, para mi gusto, uno de 5 contra 5 también No, para que durara más, solo fue uno contra uno ¿Participaste en la zona? Obvio ¿En qué lugar quedaste? Como en quinto No estoy mal Soy medio manca todavía Estuvo bien, estuvo bien ¿Y qué es lo que mejorarías en general de esto? Por ejemplo, ¿la distribución de los stands te parece correcta o qué cambiarías? Muy bien, la distribución se me hace muy bien y también consideraría que tiene que ver a la competencia que tienen aquí Guadalajara Por ejemplo, la Campus Party, o sea, que vean lo que ellos están haciendo en cuestión merca y logística y todo, para que lo estén mejorando Como por ejemplo, el año pasado la Campus Party regalaron a la entrada de que un borralito, cuadernito y así, como que te daban un kit de algo, ¿no? Y estaría padre que hicieran algo hacia aquí, porque el merchandising sí te da como que un levantón Y también te ayuda porque pues ve, veme Tengo muchos posters cargando Y pues una mini bolsita Y no me cabe así como que traer todo Y estaría como chido para todo lo que te estén dando de los videojuegos y así locales Te estás guardando en los papeles ¿Y qué tal te pareció el precio? ¿Crees que fue excesivo o crees que es el precio incorrecto? A mí se me hizo, pues está bien, aunque parecieron, bueno, no, está bien, está promedio Si comparamos también con Comix y eso, está promedio, un poquito más alto que esos eventos Pero como es gamer y la madre y pues es como más tecnología, pues está bien ¿A quién te gustaría que traje a la próxima vez de invitado? Híjole, es que, mira, yo soy como más otaku, no soy tan gamer Sí, soy gamer, pero menos, más otaku Y pues no sé, sería chido, pues algún cosplayer chido de videojuegos o algo así O también que traigan como, no sé, algún encargado de una marca o algo así A Jessica Nigri Ah, sí, Jessica Nigri Jessica Nigri es una buena opción Bueno, muchas gracias por todo Sí, gracias a ustedes Hola, ¿cuál te ha parecido el evento? El evento estuvo bien en cuanto a tamaño en general Pero, digo, no es el igual de la edad y que ahí proviniste hace como, hace como 8 años la edad y que no Y, digo, del lado, por el mercado casual está padre Pero, desgraciadamente, este tipo de eventos, de empresas, de bienes Tienen todo el dinero, pero no lo en conocimientos de competitividad Me explico, o sea, tienen, ok, tienen sponsors Tienen, tienen dinero, o sea, tienen todo Pueden hacer una escenografía impresionante, como les estoy viendo Pero, prefieren contratar gente que a lo mejor es un poquito, tanto de oro más barato O sea, lo pego yo sé, pero lo mejor prefieren contratar gente que trabajaría por menos dinero Que la gente que realmente sabe, ¿me explico? Sí, sí, ¿qué es lo que les decorarías? Todo Para empezar Para empezar, bueno, no, digo, no va a cambiar realmente porque, pues, o sea, tienen así 10 años y siempre han tenido los mismos errores Este, una, digo, organización en esports Digo, por el lado de LOL, todos contentos, menos los jugadores profesionales Por el lado de Street, todos contentos, menos los que de verdad juegan profesionalmente Este, incluyéndome Entonces, es difícil, o sea, eh Bueno, no es difícil, para ellos sería bastante fácil agarrar y investigar un poquito de cada escena Es como tú, tú sabes, ¿no? O sea, tú has organizado torneos, sí, ok Te contrato y ahí está tu cuadro, pero Pues, no sé, un ejemplo vago Este, me dijeron que iba a ver este Street de Twitch y todo Digo, la plataforma de stream de videojuegos Que es la más famosa del mundo Y me dijeron, no, tú vas a tener, este, gente que sabe del medio de videojuegos, ¿no? Entonces, cuando les digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar para lo de la capturadora y pasarlo a Twitch? Y se me quedan viendo el vato y me dicen Que es Twitch Entonces, ¿qué siento? ¿Sí, explico? Este tipo de cosas, o sea Y es tipo, ok, agarro voluntarios y gente que quiere trabajar porque no es activo, pero una capacitación, algo que no estaríamos Sí, no hay más por el ámbito en el que está este evento Sí, claro, ¿no? O sea, los torneos con reglas super idioticas, este, formato muy estúpido de torneos, o sea, cosas que hacen que, digo, otra vez, al mercado casual lo van a traer y van a seguir reventando el evento hasta el final como ellos quieren, ¿no? Pero sí, digo, si hay empresas que saben y no tienen dinero y de verdad están rogando por una empresa y les den la oportunidad de ellos organizarlo, y se me hace triste que ellos tengan el dinero y el reconocimiento, pero pasa muy parecido a la política, entonces ¿Y algo más que puedas agregar? Digo, realmente tengo que darles su reconocimiento, digo, el ambiente está bastante bien, digo, estuvo bastante repartido el evento, también no todo fue malo Mucha gente, este tipo de eventos, la iniciativa es que tiene, pues, que a todo el mercado casual lo competitivo lo atrae a conocer un poquito más Entonces, por ese lado está bien, no tiene errores, por ese lado, eh, todo está espléndido, digo, la organización es muy buena por el lado, ¿no? El objetivo, o sea, los estantes están perfectos y todo, este, la comida La comida es la de la expo, la comida es la de la expo, entonces Pero al menos ya hay como que fue más, algo que no te puedes explicar, la zona de la comida, la comida es la de la comida, el mañuelo, ¿no? Sí, estaba cerca, realmente estaba cerca y, digo, estaba apartado de todo, cosa que en muchos eventos no sucede Sí Y este, pero sí, digo, el evento estuvo en general, en todo lo demás estuvo entretenido, este, creo que el precio fue a costo, por ejemplo, se llenó, además que estoy entrando hablando bolletos, etcétera, etcétera, y... Bueno, muchas cosas, por todo el otro lado del evento, pues, un éxito para ellos, pues, tú no así es, tú eres el de cultivarse, ¿no?, en este ámbito Ok, perfecto, te agradecemos mucho, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!